Ya el día martes 21 a las 21.35 estimativamente, un robo de mercadería en la anónima que se ubica en calle Avenida Carlos H. Rodríguez al 300 de esta ciudad. Allí el personal del comercio estaba realizando un monitoreo de las cámaras de seguridad interna y pudo advertir que un masculino delgado, de 1,80 m de estatura estimativamente, pasaba con elementos mal habidos por una caja que estaba cerrada. Alertado del personal policial que cubre el servicio de policía adicional allí, sale en procura del mismo por la parte del estacionamiento, logra darle alcance. Allí este masculino con una de las botellas de Fernet que había sustraído, le arroja un botellazo al efectivo policial y un golpe de puño que lo hace caer al suelo. Allí se despoja de los elementos que había sustraído y nuestro efectivo resultó con lesiones de menor consideración y, bueno, pudo restablecerse al servicio posteriormente. ¿Se encuentra trabajando el efectivo? Se está trabajando, sí. ¿Dabas cuenta, según personas que transitaban por el lugar, que el efectivo había realizado unos disparos? El efectivo policial, en virtud de esta agresión de este malviviente, efectuó una detonación de arma de fuego con su arma reglamentaria, lógicamente, al aire, donde no se producieron daños ni lesiones en terceras personas ni tampoco en este malviviente. Fue solamente intimidatorio para tratar de hacer desistir del nivel de agresividad de este masculino. Que está claro que no es un robo de mercadería para comer, sino de una situación totalmente contraria a esto, porque robarse una botella de Fernet no va a causar ninguna alimentación correspondiente. Así que, lo que es llamativo la atención es que toda la gente sabe de que estos comercios cuentan con vigilancia privada, con vigilancia policial, con sistemas de circuitos cerrados de televisión, o sea, cámaras de videovigilancia, y así todo se animan a producir estos hechos.